Hola a todos y a todos los youtubers, aquí vamos con la mejor aplicación para ver los partidos de Rusia 2018, la mejor aplicación para celular que se llama Joe Sport, no encontrarás otra mejor que esta, ver los partidos totalmente en directo desde tu celular, aquí podrás ver todos los contenidos de noticias sobre el mundial y todo más allá, vamos a ver la aplicación, se llama Joe Sport, ahí está, aquí está la aplicación, tiene los eventos, un poco de publicidad, como tú vas, las noticias, noticias de deporte, todo tipo de deporte, ahí te informa de todo, los eventos que son los dados del mundial, ajustes, aquí de todo, y vamos a ver el partido de Argentina-Croacia hoy día, aquí está, a las 14 horas, Argentina-Croacia, ya, para ver el partido totalmente en vivo y en directo, te vas solamente a la parte de en vivo, ya, aquí está ahora Francia-Perú, yo estaba viendo recién el Francia-Perú, pero ahora están en el descanso, pero, vamos a ver, ahí están, ahí está el juego, resumen también los comentarios aquí donde la gente comenta, aquí, las noticias relacionadas, de todo tipo, en todo caso de deporte, comentario, el resumen, 52% que gana Francia y 38% Perú, hay empate, 9%, ya, ahora vamos directamente a lo que lo sirva nosotros, le pone solamente en vivo, y aquí sale, ver el evento en vivo, ahora deben estar en el descanso, pero vamos a ver, si no, va a empezar, ahí tiene la publicidad, actualiza los códigos de la última versión del programa, de la aplicación, ahí está, ahí está cargando, está cargando la aplicación, pero ahí se muera, se muera un poquito, en el volumen, 100% volumen, ahí vamos a ver qué pasa, pero es la mejor aplicación que encontré para ver los partidos directamente, desde tu teléfono Android, ahí está el partido Perú-Francia, aquí está la mejor aplicación para ayudar a los partidos directamente y en vivo, no te arrepentidas, suscríbete a mi canal, chau chau.